El periodista Fausto Rosario, director del periódico Acento, señaló que le inquieta profesional y personalmente. La trama que dijo urde en sectores políticos y policiales. Expresó que estaba al tanto antes de que el periodista Salvador Holguín hiciera pública la denuncia. Recordó que en 2010 fue asesinado a un médico, a quien confundieron con él. Se había planeado un atentado en una reunión ocurrida el día 11 de junio aquí en la capital. Dos días después se produjo otra reunión en una ciudad del este del país con los mismos actores oficiales activos de la Policía Nacional y abogados. Y esa planeación supuestamente se habría hecho tomando en cuenta que en esta ocasión los planes criminales no iban a fallar. Rosario recibió el apoyo de periodistas y directivos de diferentes medios de comunicación que se declararon en estado de alerta ante el complot. Nos estamos refiriendo muy claramente a políticos adversos al ejercicio que desarrolla Fausto Rosario Adames. Pidieron la intervención del gobierno y que se establezcan responsabilidades, pues temen que se esté retornando a épocas donde se reprimía a los periodistas. Que disponga una investigación de inmediata. El presidente de la república dispone de muchos organismos investigativos. Cuando se denuncia un plan de esta naturaleza como que se está buscando protagonismo o que se está haciendo fantasía, ningún periodista y mucho menos de la categoría de Fausto Rosario va a buscar protagonismo que ya lo tiene, porque lo tiene profesionalmente, con una cosa tan temeraria como esta. Rosario confía en que el nuevo jefe de la policía encamina investigaciones en torno a la denuncia. Susana Fleta, Informativos de Leantillas.